Oficialmente faltan menos de 24 horas para el último parcial de primer año de medicina. O sea, es que yo lo digo y no me lo puedo creer. Es como vivir un mar de emociones, porque bueno, me ha costado mucho llegar hasta acá por el tema de que yo estudio otra carrera universitaria, estoy haciendo tesis en la misma y trabajo. Entonces decir último parcial de primer año ya para pasar a segundo es como ¡guau! Y ustedes que me han acompañado desde el día 1, recuerdo todavía cuando hice el video de mi primer día como estudiante de medicina y ya paso a segundo, o sea, es increíble si quiera decirlo. Es por eso que se me ocurrió grabar estas 24 horas preparándome para el examen parcial y obviamente el día del mismo voy a grabar hoy preparándome para el parcial y bueno, ya mañana como me va en la facultad y todo eso. Sería como mi último día como estudiante de primer año, día después me verán en segundo entonces bueno, acompáñenme, discúlpenme estas fachas, pero estas fachas son estudiantiles así que seguimos estudiando, ¡vámonos! Luego de estudiar un buen rato me fui a la universidad a revisar mi tesis para las personas que no saben, yo también estudio comunicación social aparte de medicina entonces ese día me tocaba revisarla, eso fue más o menos como a las 6 y media, ya casi 7 de la noche la verdad es que me fue muy bien y les grabé estos poquitos clips para que vieran como un preámbulo del mismo yo tengo otros videos en mi canal acerca de esta carrera, así que los pueden ir a ver es que yo tengo los nervios, de punta, de punta, mírenme los ojos rojos, o sea, dormí como 4 horas de los nervios pero bueno, ya estoy lista, ya tengo el mono y voy saliendo a la facultad para vivir mi último día como estudiante de primer año de medicina, así que, ¡acompáñenme! Como tuve mi parcial, claramente durante el examen no podía grabar pero grabé los suficientes clips para que vieran qué hice mientras estuve en la facultad, primero hice mi parcial y luego fui a una charla porque, bueno, nos estaban hablando un rato acerca de cómo inscribirnos en segundo año posteriormente fui a acompañar a mi papá a su clínica, que él tiene un consultorio, también es médico y luego, bueno, seguí mi rumbo Bueno mi gente, posparcial voy llegando de la facultad y estoy muy emocionada feliz sobre todo porque fue el último parcial de primer año después de eso tuve una charla introductoria para la inscripción, de cómo va a ser la inscripción del segundo año voy a ver materias nuevas, eso también me emociona demasiado tengo como ese sentimiento increíble adentro de emoción pese a las cosas que han pasado este año, de verdad siento una esperanza, algo bastante bonito voy a ver fisiología, voy a ver bacteriología, voy a ver práctica profesional 1 voy a ir a los ambulatorios, entonces es como más real, más tangible y ya se siente como que estamos pasando de etapa quería pasar por aquí para contarles eso y bueno, también cómo me fue en el examen mi gente, porque ustedes quieren saber cómo me fue en el examen porque este es el propósito del video, mis últimas 24 horas como estudiante de primer año en medicina realmente el examen estuvo muy bien, personalmente mi modelo, porque para las personas que no saben en medicina o bueno, en nuestra universidad, no sé, en las otras carreras hacen muchos modelos para los exámenes porque somos muchos alumnos, o sea, puede tener una sección 120 alumnos o más entonces hacen como 7, 8 modelos y personalmente mi modelo estuvo muy bien hubo imágenes mi gente, imágenes de aparato digestivo porque el examen fue de embriología pero creo que lo maneje de buena manera, el lunes me van a decir si aprobé o no y bueno, esperemos y tengamos fe en Dios de que así haya sido este año a mí realmente me deja muchas enseñanzas, sobre todo por lo que he pasado con respecto a tener otra carrera universitaria aparte de medicina y el hecho de trabajar me he sentido muy saturada, insuficiente creo que pasa mucho en esta carrera de que a veces nos sentimos insuficientes cuando realmente estamos dando todo de nosotros y yo este año lo di todo independientemente de las cosas que pasaron, ya estoy en segundo o sea, es algo que yo digo y me siento muy orgullosa de ello yo les contaré más adelante cómo será este proceso pero hoy, viernes, creo que es 23 o 24 de febrero me siento muy motivada y sobre todo a darlo todo por el todo así que bueno, seguimos equipo luego ya en la noche para salir a celebrar el día que fue pesado, salimos un rato aquí a unos restaurantes que están cerca de mi casa se los he mostrado en blogs anteriores, es en un centro comercial que se llama North Center comimos pizza, pero se me pasó a grabar eso, pero de verdad que la pasamos muy muy bien y se cerró un día que fue emblemático para mí de verdad espero que les haya gustado mucho este vlog comentenme aquí si quieren que siga haciendo esta clase de vlogs en voiceover o más clips